Cuando queráis. La intervención es que bajamos la disculpación a favor de la siguiente carrera. La intervención es que bajamos la disculpación a favor de la siguiente carrera. La intervención es que bajamos la disculpación a favor de la siguiente carrera. La intervención es que bajamos la disculpación a favor de la siguiente carrera. La intervención es que bajamos la disculpación a favor de la siguiente carrera. Visto el informe que se presenta, mi pregunta es que efectivamente si no hay obligación de aprobar junto con el presupuesto la RPT ni la plantilla, es su defecto cuando se van a aprobar la RPT ni la plantilla. Habida cuenta de que la RPT ya está colgada desde finales del mes de enero en la página web del Ayuntamiento y tiene modificaciones respecto al 2019. En la siguiente carrera, en la página web del Ayuntamiento y tiene que mejorar la disculpación a favor de la siguiente carrera. Una vez la expedición es que ya está colgada desde finales de la siguiente carrera. Muchísimas gracias a principios de la pregunta. Muchas gracias. Una vez la primera vez nos estoy diciendo que hacemos un consejo de la colgada. Bueno, pues cuéntanos como Vicente y cuéntanos de la cuartos inclusión a la inclusión de la entrevista, vamos a llegar a la próxima exposición a la siguiente carrera. en una situación tan extrema como la Tierra de la Cámara. Es impresionante ver el respeto de solidaridad y el sistema diario para hacer fe en el patrón. No se puede despedir con palabras en las situaciones de la Cámara de la Cámara, a su solicitación, cuando les debemos estar ocultadas para el mismo confinante, enseñar agradecimiento a todos esos héroes que están dando la piel a los niños. ¡Gracias a todos! También, esto de la misma que se lo que saben, a todos los agentes de la Cámara de la Comunidad, un abrazo esperanzador a todos los que se nos han beneficiado por el futuro de la Cámara de la Cámara. Hoy es un día extraño. Nos encontramos en la organización con la mayoría de los compañeros de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Se recibe el objetivo de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara, que es la misma situación que tenemos cuando tenemos nuestras seis instituciones. Les quiero deciros que estoy prometido de que menos de lo que nos ayudamos, lo venimos a la humanidad, llevándose a la vida a sus queridos hijos. No sé qué pasa. Tengo que decir que, por supuesto, la rama de la Antioquia, que es obligada de que las cosas importantes, involucradas a la vida y la comunidad local, gravemente aceptadas por el estado de la rama provocada. Ahora, es importante destacar que cumplen los buenos libres para encaptar la situación y sobrevenida, sobre todo con dos filas fundamentales para jugar, vivir, como son los gastos de tierra y el desarrollo público. Además, potenciaremos la digitalización y la innovación, abriendo las inversiones necesarias que incluyen sectores estratégicos en el desarrollo público. Y, por supuesto, con el desarrollo público, uno de los servicios de calidad a disposición y el pueblo constante. En definitiva, voy a aprobar juntos el proceso adentro que servirá el punto de colectiva hacia una recuperación que vamos a necesitar. Con respecto a las dos horas presentadas, una hay más difícil, por haberse presentado fuera de plazo, y otra, a la que estimamos, porque el Gobierno y el que tiene problemas con sus manos, son las obligatorias que acompañan a su suceso a la ganancia de las personas. Y, por supuesto, en las actividades orgánicas, son las obligatorias. De hecho, esta es la comunidad que empleada en las actividades de los sistemas municipales, desde hace años, con el acuerdo de asignación de un mes. Para concluir, me gustaría decir que, si no hay otras medidas, que sean necesarias, para sobrevivir las circunstancias que nos hagan. Tenemos una manera importante, que no es asignado, que, entre todo, se lo hará como más útil. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alcante, consejero de Comparación Municipal. Quería comenzar esta intervención en el día de hoy, trasladando nuestras sinceras condolencias a quienes en este día, en las actuales circunstancias, especialmente difíciles y algunas, han perdido a familiares, crees que niños y ha llevados. También, a quienes están afectados directamente por la enfermedad y por el avión, dejándoles una pronta recuperación y trasladando nuestro ánimo, y la esperanza de que esta especialidad sea. Ahí mismo, en el grupo municipal socialista, queremos reconocer un gran esfuerzo y dedicación de trabajadores, desde la completa de nuestra ciudad, de todos los gestores que están contribuyendo a garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales durante la actividad sanitaria. También, dentro de este mantenimiento general, hacer una mención especial al personal sanitario, a todos los empleados municipales y de las empresas concesionarias que mantienen activos los servicios municipales, así como a fuerzas y fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo a los municipios sociales, fuerzas armadas y, por supuesto, a la ciudadanía de Palamanca, por sí, por lo tanto. Nos va a ayudar a agradecer la prescripción a la colaboración que estudian que ha transmitido en referencia responsable de la seguridad de los municipales, de todos los municipios sociales. Ha aparecido una comunicación fluida o directa, que nos ha permitido compartir información, propuestas, iniciativas y recatación de recursos para contribuir a esta organización del jornalismo y compartir sus efectos sobre la salud de los ciudadanos. En este sentido, quiero poner en valor la comunicación mantenida en las últimas tres semanas, convocando a Orríguez, por favor del Grupo Popular, el Inexo Municipal, con el Gobierno Municipal, a quien tengo a agradecer su capacitación de los municipios de nuestro grupo y también a la primera comunidad alcalde de los niños en las cuales hemos realizado. Es un hecho que, actualmente, vivimos una situación sin precedentes. Nadie de los que estamos aquí, presenciados actualmente, los responsables públicos, en la realidad de quienes se pueden tener a la totalidad de estas administraciones, no fue capaz de desarrollar la dimensión de la pandemia de los municipios. Es un hecho literario, como hablando, descojito, imprevisible y nunca antes gestionado, en el que los responsables de los gobiernos administrativos sociales están haciendo todo lo posible para la señal de los municipios. Desde nuestra luz en posición política en este Ayuntamiento, aquí lo reconocemos, y hemos impulsado contribuir a mejorar la situación, como también seguimos haciendo desde la realidad de la salud institucional, ya que la ciudadanía tiene los derechos. Es hora de actuar con responsabilidad, siendo agrar entre las instituciones, también dentro de las propias instituciones. El jubiladismo político debe llevar paso, ahora más que nunca, a un nuevo tiempo, en que deben firmarse los pactos y los acuerdos, la colaboración, la cooperación y la sensación con dos agéticos actuales. Primero, en esta parte, proteger la salud de nuestros vecinos, y a continuación, mitigar los núcleos de efectos negativos de la pandemia que producía en nuestras ciudades, principalmente desde el punto de vista social y económico. Como dijo Pérez, en el caso de los adultos, hace más de 10 años, acá no soca la actual, dentro de la propia espera de lo que nos vamos y contamos. Que se pueda mucho, mucho, o justo, como la coja, lo que vamos a ganar a la práctica, así es lo que se ha dado el 15% de la democracia. En este sentido, en este sentido, la profesora de Madrid, en este estreno de Atacuco, citó toda la aprobación institucional de los socios comunitarios de la Iglesia. Este es el presupuesto que acabó en el año 2014, el 14 de febrero del año 2015, hasta la casa de la Iglesia, y por la cual, en cada año, en el caso, contaron con su voto de nativo, que hoy es perfecto. No obstante, que desde nuestro voto de la ciudad de la Iglesia, el día de hoy, tiene un contenido totalmente distinto a la institucional de la Iglesia, que ya está aún más cargado en el sentido constructivo que va a dar en contacto a la Iglesia actual. Estos profesores fueron elaborados y aprobados, siendo puestos en el escenario político, hacia el tiempo económico, que están en el principio de la febrero de la Iglesia, que han vivido en los meses. Pues le damos una ventana poder contribuir a la licitación de estos presupuestos en el sentido próximo a las unidades, porque, obviamente, ya hemos hablado a mí, en el ataque de la Iglesia. Es necesario replantear nuestros presupuestos de la Iglesia corporal, y convertirnos en unos presupuestos de choque para la reactivación de la Iglesia actual en la protección social de los individuos. Y en ese sentido, nos apelamos al adelantar para colaborar a la Iglesia masculina a aquellos referentes de la Iglesia institucional masculina, así como a los interesados, para colaborar, aludar y cooperar institucionalmente en la Iglesia de Soluciones, ofrecemos, de ahora en adelante, en lo que regresa de año, nuestro compromiso para apoyar todas las movilizaciones de los presupuestos que han sido previamente acordadas por los grupos y encaminadas a combatir y valorar los efectos negativos de la Iglesia sanitaria y nuestra. De un buen modo, para contribuir de manera adaptada a las institucionales de la Iglesia sanitaria, proponemos la creación de un gran grupo de trabajos de la que salgan o que salgan acuerdos políticos declarados con más de una clase, contribuir desde nuestra responsabilidad a todos, cuantos es y nos está mal. Son muchas personas y familias que en estos momentos sienten una gran dificultad, tanto por el momento de civilizar y acabar, como por las partes posteriores y directas, con las consecuencias sociales y económicas. Por tanto, es nuestro deber organizarnos, es nuestra responsabilidad, actuar con el que se puede ayudar a dar respuestas a la humanidad, todo solo de forma inmediata, y a través de las institucionales. Y también a medicinas que se han hecho. Y con la venida de Arcanes, disfumió en el lugar a las condolencias del instituto, de nuestra actuación, y a lo que se dice en distintas instituciones, en cuanto a las condolencias de las comunidades para distintos, y los visitajes de él son visitadas por los enfermos, y aporto a quienes se harían abajo para ayudar a sustituir la crisis, y a nuestra necesidad, cuidando con nuestra necesidad, la necesidad del funcionamiento, de lo que hicimos en la iglesia. A la vez, con las mismas palabras, el portavoz de los profesionistas, con el que, básicamente, se va a hacer con la portavoz del espíritu, con lo que, con el cargo de estudiar, darle un libro al libro, contacto, dicho y bien, que está hablado a vuestro día, y dejar de hablar a algo con los profesores, de grupos, de proporción, y cooperación científica. Durante el periodo de exposición al sur, por el presupuesto, el principal para los clientes, en la formación militar, por el centro de la Constitución, se han registrado dos reclamaciones, en la formación militar, con la formación militar, del municipal, y la otra con la aconsejada, del grupo obispo, que les necesita el Partido Político Córdoba, y acá recibe, esta última, como una mancha de estado procesada, fuera de acá. Además, alegación de estudios internacionales comunes, y dependencia, y como el presupuesto, de la formación militar, de la formación militar, de la formación militar, añadiendo, los programas internacionales, han informado de los propios de la gestión, que han estudiado, desde el pasamiento, en el último semana y el fin de semana, y el fin de semana, redatiendo los argumentos de la reformación, y, por ejemplo, la ley de las actividades, de la reformación y la financiación, y la intercesión, a través de la plana de la laboración, que ha estado de su condición, a la que ha sido presentado nueve. Ambos informes coinciden, en que, con el presupuesto, que tuvo propiedad, que se ha encontrado, que se ha encontrado, por mandato, en el caso de los recursos, escenarios, en el caso de los personales. Este documento, que permite comprobar, que los créditos, estatutos, que son los presupuestos, son los distintos, para lograr, para lograr, para lograr, el caso de los casos, de personas que están en el caso de los personales, que están en el caso de los servicios, en un acuerdo de los servicios, de la ley, las variaciones que juegan a la costa de las restricciones y los efectivos existentes y los datos que son muy interesantes en el sentido de efectivo, lo cual las concentraciones, por las ciudades claras, por el servicio público, tú y también esto. Este es el uso del sujeto relacionado con los restricciones humanos del Ayuntamiento que la venda de los comunitarios o de los programas recibidos de las personas. Y es por supuesto el que ahora crecería. Este es el uso del sujeto de la organización de los medios que le han aprobado absolutamente los centros de la ciudad, salvo que al momento de aprobarse, le hubieran un tipo de medicamentos que hubieran estado en la noche. Y las ganas, por supuesto las dadas, las arcinas, también las dos puestos que estaban ponentes, y se han aprobado las medicamentos que se atoraron en su momento por el centro de la corporación, y que los clientes no han funcionado. Es bueno que estar con el tipo o las instituciones que nos han tenido por la actual política y sanitaria, que es también economista, y que, pues, va a obtener, hacer, después de la administración. Y, además, no es verdad, que la administración no funciona la gran política, porque, de poco tiempo, tiene su mayor parte de los tiempos de administración de la administración civil. Es cierto, como digo, con la administración de la administración de la administración civil, también, solo es que, para nosotros, la misma manera, con la práctica, no es comercial, no es comercial, no es comercial, no es comercial, no es comercial. Con la gente, con la gente, con la gente, con la gente, queremos estar con la administración civil y no se puede olvidar. Esto es lo que yo le digo, en el mismo tiempo, vamos a estar tirando a la deportación. En el mismo tiempo de la disciplina carrera, en contra. En el segundo día, en contra. Gracias a todos. Y ya tenemos. Dur30, en donde, que tengo cerrando, se puede olvidar. Vamos,ur about to, el derecho de la administración civil. Gracias. 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 la Se trata de la modificación o la amenaza fiscal, general, como en los días derivada de las prácticas del estado de la tasa. En complejos se modifica la cantidad de datos que tenemos que determinar y de vida por una forma funciona la práctica de las prácticas de la tasa y de la tasa correspondiente con medida de la tasa y la tasa y de la tasa y la tasa y la tasa, y por otro lado, no se reengana la necesidad de otros alumnos contra la calidad de los miedos, y 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